COSMOPOLY CINE En muchas ocasiones, grandes producciones esperan un éxito en taquilla que les pueda asegurar la realización de una segunda entrega o, ¿por qué no?, hasta una trilogía. Pero las malas críticas y la poca recaudación en taquilla impiden esto sin que estas producciones se realicen nunca. Es por esto que en Cosmopolis Cines presentamos Películas que prometieron secuelas y nunca llegaron al cine. Seven es una de las cintas que más renombre le dio al actor Brad Pitt. Siendo aclamada en taquilla y con muy buenas críticas, parecía que el terreno estaba totalmente preparado para la realización de la secuela. Es más, hasta se escribió el guión para la segunda parte. Sin embargo, cuando este fue presentado al director David Fincher, comentó que prefería apagarse cigarrillos en los ojos antes de realizar la película. El motivo creyó que una segunda parte no sería capaz de superar lo conseguido con la primera. Gladiador Máximo décimo meridio estuvo a punto de volver a ver la luz. Esta vez sería resucitado y se convertiría en un ser inmortal por los dioses romanos para defenderles de una nueva amenaza. Afortunadamente para los fans, esto nunca sucedió, ya que la producción consideró que el guión era demasiado arriesgado para llevarse a cabo. Así fue como Russell Crowe guardó el traje y nunca más volvió a salir. El frío hace que la espada se atasque. Max Pine Con el éxito que tenía esta saga de videojuegos en el mercado, era demasiado tentador desperdiciar lo logrado. Desafortunadamente la primera cinta fue tan mal recibida por la crítica y con tan poca recaudación en taquilla, que hasta el mismísimo Mark Wahlberg, protagonista de la película, dio carpetazo a la simple idea. Todo esto terminó por desanimar por completo a los productores, quienes decidieron invertir el dinero en otras producciones. John Carter Podemos estar casi seguros que jamás veremos una secuela del film. La verdad es que la serie de novelas de Edgar Rice Burroughs ha logrado tener muchísimo éxito a nivel mundial. Sin embargo, la cinta se quedó en un film pobre, mal recibido por críticas y taquilla y con una recaudación muy por debajo de lo invertido en su realización. Siendo así como aunque el director Andrew Stanton confirmó antes del estreno de la cinta que la historia estaba planificada para una trilogía, esta nunca se realizó. Jumper Lo cierto es que esta cinta no fue mala del todo. Prueba de ello, los 189 millones de dólares recaudados en taquilla. Muy por encima de los 68 millones invertidos en su realización, por lo que todo aseguraba que Jumper tendría secuela. Pero la producción a gran escala en 14 países y las malas críticas hicieron que nunca llegara a producirse. Me gustaría saber cómo robas un banco sin tocar puerta alguna. La brújula dorada La obsesión de Hollywood de llevar a la pantalla los más famosos bestsellers en ocasiones funciona y en ocasiones no, algo que sin duda saben muy bien los realizadores de La brújula dorada, quienes ni aún contando con actuaciones como las de Nicole Kidman, Daniel Craig o Sam Elliott, entre otros, además de un presupuesto de 174 millones de dólares y deseando llegar a alcanzar el éxito de Harry Potter, las críticas no dieron la posibilidad de que se realizara la esperada secuela. Todo esto, sumado a las acusaciones de contar con un tema anticatólico, terminaron enterrando el proyecto. Eragon La película que estaba basada en el exitoso libro de Christopher Paulini debió haber tenido su secuela al año siguiente, ya que estaba prevista continuar con la trilogía en la que estaba basada, pero ni John Malkovich, Robert Carley o Jeremy Irons consiguieron salvar al film del fracaso. Aunque tuvo una buena recaudación de 211 millones de dólares, las malas críticas y la pésima aceptación de los fanáticos del libro hicieron que el plan quedara en el olvido. Para muchos, afortunadamente, estas historias nunca llegaron a volver a ver la luz. Para otros, simplemente se les hicieron historias pasajeras y que una continuación no afectaría en nada. ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta que las cintas tengan una segunda parte? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas. Y te invitamos a conocer Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!